¿Cuál es el mayor miedo? Dale, 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 rapito, rapidito, rapidito, rapidito No sé, no me acuerdo ahora No me acuerdo Uy, todos los moquitos que dejaste Mi película favorita Efecto mariposa ¿Cuál es mi clima o día perfecto? Soleado Sí, bueno, bien ¿Solo soleado? Verano Mi serie favorita ¿American Horror Story? No, me gusta mucho, pero no The End of the Fucking World Oh, anda, ni puta idea que te conoces eso ¿Cuál es mi comida preferida? Lomito con patatas La cosa que más odio hacer, o sea, por ejemplo, hacer deporte o comer saludable Sí, te juro, no sé, no sé qué odias Madrugar Esta la tenés que saber, si me conoces, la tenés que saber muy bien ¿Alergia a qué le tengo? Ay, nunca me lo contaste Sí, te lo conté ¿No? Sí Ay, le tienes alergia a... Al... 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 No, que los dos luchamos por el otro sueño Así que era algo más simple, no tan profundo Profundo me metiste con el agua ¿Qué me gusta más? Ajá ¿Lo salado o lo dulce? Dulce Ay, sí ¿En qué número estoy pensando en el agua del 1 al 10? Ah, no, 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 no Sí, venga ¿Del 1 al 10? ¿En el 8? No No En el 2 Si pudiera elegir un solo poder, ¿cuál elegiría? Esto hablábamos cuando estábamos separados a distancia, no me acuerdo ¿Teletransportarte? ¿Cómo? No Repetilo Para el tiempo No, teletransportarte Chao, 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 chao ¿Cuál era? Volar, era volar ¿Qué mierda de superpoder? Estás zarpado, imagínate, ir a todos lados volando ¿Con qué estoy obsesionada ahora mismo? ¿Qué manía tengo? ¿Estás obsesionada ahora? Ay, con sacar los granos, los puntos negros, la puta madre Sí, pero no es eso No, para, para No, pero girme la espalda todo el tiempo No, 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 no vale eso No vale No vale No vale Sí, sí vale Sí, vale ¡Pum! Me voy a pensar que te estoy matando ¿Cómo se llama mi perra? La que está en Argentina A ver, tu gato se llama negro Y tu perra Se llama Se llama Espérate Agua ¿Cómo se llama? Tina Es verdad, ya me acuerdo